Amigos, tienen cita el próximo martes a las 8 de la noche aquí en Compartiendo la Visión. Traemos el tema de la política, muy importante, no se lo pierdan. Tengo un invitado desde Argentina, Gustavo Legname. Los espero el martes que viene a las 8 de aquí desde Argentina. Estaré compartiendo cada paso que venimos dando desde el 2001 hasta ahora en la política. En Argentina nos estamos uniendo, hemos recibido un llamado de parte de Dios a gobernar y queremos compartírtelo. Y no tengo duda que muchos de ustedes tienen el mismo llamado y que juntos vamos a lograr el propósito de Dios en nuestros países. ¡Ahí los esperamos!